Vamos a bailar, vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta para bailar Vamos a bailar, vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta para bailar Fiesta suavecito, fiesta suavecito Sabor de fiesta, sabor de fiesta, donde hay sabor, hay fiesta Fiesta suavecito, fiesta suavecito Sabor de fiesta, sabor de fiesta, donde hay sabor, hay fiesta Vamos a bailar, vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta para bailar Vamos a bailar, vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta para bailar Fiesta suavecito, fiesta suavecito Sabor de fiesta, sabor de fiesta, donde hay sabor, hay fiesta Fiesta suavecito, fiesta suavecito Sabor de fiesta, sabor de fiesta, donde hay sabor, hay fiesta Música Fiesta suavecito, fiesta suavecito Sabor de fiesta, sabor de fiesta donde hay sabor hay fiesta Fiesta suavecito, fiesta suavecito Sabor de fiesta, sabor de fiesta donde hay sabor hay fiesta Música Así, 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 sí Con Hugo Ruiz Y aquí está el sabor Fiesta suavecito, fiesta suavecito ¿Y quién es el que anda ahí? ¿Quién es el que anda ahí? Hugo Ruiz Fiesta suavecito, fiesta suavecito Fiesta suavecito, fiesta suavecito Sabor de fiesta, sabor de fiesta donde hay sabor hay fiesta Música Música Arriba Domínguez Aquí está tu canción De Hugo Ruiz Música ¡Gracias!